¡Suscríbete al canal! Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados. ¡Eh! ¡Tal vez tenga que ver con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número. 72. ¿Estás totalmente segura de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. La construcción del Coliseo empezó en el año 72. Es nuestra contraseña. Sean, trae el camión. Seguro. Esto me suena. Ya supongo. Andando. ¡Eh, eh, eh! ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón. Ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Eh, eh, olvídalo. He visto tu coche. ¡Eh, eh! Lucy, estoy avanzando hacia la entrada. Muy bien. Si ves algún gladiador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré en cuenta. No, 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 no. No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Después de tanto tiempo, te lo has ganado. Me pregunto si cambiará algo. Si inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido. Lo hará. Lo hará. Lo hará. Lo hará. ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los templos. El fruto nos entregará un mapa, así, sin más, y resucitará a Elvis. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogeo albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algo que me preocupa. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largarnos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. Sí. 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 Bien, vuelvo a terreno conocido. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que dé forma a su camino. Para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay una entrada. Bien. ¡Ya voy! ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas. Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo templo de Juno. Me gusta el techo. ¿Así que te gusta el techo? Oye, con eso te escribes una guía de viajes. Ahora, ¿a dónde? Hay algo ahí arriba. Bien, nosotros nos quedamos aquí y... rezaremos o algo. ¡Ajé! ¡Ajé! No los hicimos para ser sabios. Y ahora son nuestra última y débil esperanza. Tú eres ellos. Poseéis el potencial del entendimiento, pero rompisteis nuestras herramientas o las usasteis para mataros. Hemos destruido las que pudimos y hemos sellado todas las demás. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos! Anda... eso no estaba en los planos... ¡Desmond, baja aquí! Enseguida. Sea lo que sea, no hace nada. Un callejón sin salida. No estoy seguro. ¿Qué está pasando? Oye, si quieres matarnos, tendrás que esforzarte un poquito más. Estamos aquí. Ahora esa contraseña. Si son, no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo. Vale. Setenta y dos. Venga, tú primero. Tenéis que ver esto. Es alucinante. El fruto está justo en el centro. Averigüemos dónde están los templos. ¿Qué es eso? Estas partes que salen de la sala aparecen interruptores. Si das a todas, puede que llegue energía a la plataforma central. O convertirás esta sala en un platillo volante y nos esfumaremos. Piénsatelo. Bien años podría estar hablando y aún así no nos conoceríais. Tenéis cinco sentidos. Nosotros seis. El sexo de vos lo dimos. Por lo que decimos. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podréis ver. Oler. Saborear. Tocar. Oír. Pero no alcanzar el conocimiento. Después, cuando el mundo estuvo desecho. Quisimos transmitirlo en la sangre. Quisimos uníos a los otros. Veis el brillo del saber. Oís palabras sabias, pero no lo conocéis. Oír. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar el sexto. Ve. Solo. Ve. Ve. ¡Joder! ¡Ha entrado en shock! ¡Que vuelva la máquina! ¡Es el único modo de arreglarlo! ¡Pero si el Animus es la causa! ¿Quién es el experto? ¿Tú? ¡Hazlo! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no.